Mira, Ecolagos precisamente es un sitio donde el turista pueda tener una actividad más activa y pueda disfrutar de diferentes actividades de multiaventura, acuáticas, alojamientos, con un modelo más de glamping, más juvenil, más de grupos, una zona de parque acuático. Entonces, lo que se pretende es evitar o bajar la estacionalidad que tiene en ciertas zonas y que no se convierta solamente en una zona de descanso o relax para los periodos vacacionales, sino que también sea un atractivo para colegios, universidades, grupos de empresas, incentivos de empresas. Evidentemente, estos grupos, cuando plantean su lugar donde hacer su periodo de excursión o su actividad de empresas, es la mezcla entre la tranquilidad, entre la observación, entre la cultura y, evidentemente, divertirse. Entonces, eso lo complementamos con esta infraestructura, ¿vale? Donde aprovechamos el largo que hay para actividades acuáticas, donde metemos alojamientos para grupos y con un modelo de glamping, de campaña, pero con mayores comodidades. Donde metemos una zona de pequeñas tirolinas, puentes colgantes. No, no hablamos de la tirolina que hablará. Donde metemos un restaurante que también destaque por los productos típicos. Donde metemos una zona de servicio y aseo muy importante, ya que este producto será muy visitado también por gente de la zona y donde solamente pasarán un día. Por lo cual, necesitan esos servicios, esos aseos, esos vestuarios para disfrutar de las actividades. Y donde introducimos un parque acuático con láminas de agua independientes a lo que es el lago, debido a que lo que aspiramos a hacer es un destino internacional. Y los tour operadores, para poder dar paso a sus clientes que nos visiten, necesitan unas condiciones de seguridad, certificados, salubridad, etc. Que entonces nos obligan a, paralelamente al lago, establecer esa infraestructura de zonas acuáticas, toboganes y demás.